La Policía Nacional logró la captura en el barrio El Progreso de una mujer de 19 años de edad quien se encontraba agrediendo físicamente a su abuela, causándole contusiones y hematomas a la altura del rostro por un puño. Se logra la captura de una mujer de 19 años de edad quien se encontraba golpeando a su abuela. La mujer es capturada por el delito de violencia intrafamiliar. En este momento están en desarrollo las diferentes audiencias donde un juez de la República definirá su situación jurídica. En una acción rápida y efectiva, unidades del cuadrante lograron recuperar una bicicleta que habría sido hurtada mediante la modalidad de atraco. Se presenta un hurto a una bicicleta a una menor de 12 años en el barrio El Galán. Gracias a la información recepcionada en el número único del cuadrante, información suministrada por la ciudadanía, se aplica inmediatamente un plan candado y en el sector de la carrilera se logra la recuperación de la bicicleta. El autor del hecho huye del lugar, sin embargo, continuamos con las averiguaciones para la plena identificación de este sujeto. Recordamos, como en este caso, que una información oportuna a tiempo nos va a traer resultados importantes, como el presentado en este caso. Fueron incautadas 500 dosis de marihuana a través de efectivos del modelo nacional de vigilancia comunitaria. La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un sujeto de 22 años de edad. Continuamos con los diferentes planes preventivos a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Es así como en el barrio Kennedy de Barranca Bermeja se logra la captura de una persona de 22 años de edad a quien se le encuentra en su pader después de practicarle una requisa, un total de 500 dosis de marihuana. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.